Muy buenos días a todos. Estamos en el programa Mensajeros del Amor por Radio Mantra FM, 9 y 30 AM de Argentina, 14 y 30 de España. Y hoy tenemos a una invitada muy querida, muy especial, muy amada en Argentina. Nosotros la conocemos específica y especialmente por sus maravillosas canalizaciones, pero es licenciada, saben ustedes, en Bellas Artes. Se especializa en arteterapia, con másters en educación social. Artista que ejerce por todo el mundo y actualmente está centrada en todo lo sistémico. Una persona que ha hecho un recorrido de lo académico a lo holístico para encontrar respuestas a la apertura de su canal y su media unidad desde temprana edad. Escritora, artista y comunicadora entre el cielo y la tierra. Muy bienvenida, mi querida Elsa Farruz. Muchas gracias, Gracela, y muchas gracias a los Mensajeros del Amor y a todos los que están detrás, que no nos ven, pero que sostienen que estemos tú y yo en el aire. Gracias por el apoyo. Es un honor. Y con todo lo que dijiste, Ara, pues la que está temblando soy yo. Bueno, hagamos, Elsa, que esto sea un encuentro muy así, casero, muy de casa en casa, y que la gente, los oyentes que nos escuchan a nivel de diferentes países de habla hispana, puedan captar el mensaje de hoy a través tuyo, fundamentalmente que nos cuentes un poco cómo empezó en ti todo este camino. Bueno, en primer lugar, explicarles a todo el mundo que no hay dos empezares iguales. Siempre hay un detonante. Y realmente es cuando se conecta con el corazón. A veces la vida te pasa por encima y te arrasa, y ahí es donde uno rompe la estructura para buscar respuestas, y ahí es donde abre el canal. Yo lo llamo la llamada de la diosa, cuando la Tierra decide que vas a evolucionar, sí o también. Tanto si nos gusta como si no. Y otra cosa es cuando genéticamente, por ejemplo, yo vengo de un linaje de médiums. Mi bisabuela ya era médium, fue jefa de la resistencia francesa, y se autocolabrozaba con los alemanes en Marsella, para luego pasarlo a la resistencia. Era una dama de lo que se llaman las Brill, las Brillianas. Mi abuela fue médium toda la vida. Mi mamá lo negó siempre, hasta que una vez la pillé, porque vio algo que yo veía y ahí supe que sí, pero ella se aferró a su educación más católica y no quería abrir el canal. Entonces hay que diferenciar lo que es la mediunidad de lo que es canalizar y de lo que es una apertura. Se pueden tener las tres y se puede tener solo una. Y a veces confundimos todo, y Hollywood no ha hecho mucho favor, ¿no? Con los egregores, las películas de miedo, sobre todo los 80 y los 90, porque en realidad el campo físico es el que está más presente. Entonces no importa lo que veas delante de ti, si tú te mantienes en tu corazón, no puede entrar en ti. Eso son películas, ¿vale? Pero claro, para estar en presencia uno tiene que resolver todo el paquete emocional que trae detrás de uno. A mí me tocó muy pequeña y por eso he empezado a explicarlo así, porque creo que es importante enfatizar que no es un don, que no es ser elegido para nada. Es una sinapsis entre la pineal y la pituitaria que abre la visión de lo energético, del campo energético. Ahora, cosas que llamaríamos brujería, por ejemplo, hablar por el móvil, nos hubieran quemado hace 100 años, una resonancia magnética que dibuja los huesos cuando tienes que hacerte una prueba, un tag, un escáner. ¿Qué está haciendo? Está leyendo la vibración. Pues lo que hacemos los canales es lo mismo, recibimos esa vibración que hay en un espacio, un lugar o una persona. Porque yo puedo hablar contigo, Graciela, y tú me puedes contar, voy a abrir una tienda porque me hace mucha ilusión, porque tal y cual. Y esa es tu realidad. Pero lo que sostiene tu corazón puede no coincidir, que es lo que mal llamamos niño interior, que le damos la culpa de todo, pobre hombre, y tampoco la tiene. Y entonces el canal o el medio está leyendo lo que sí puede sostener. Es decir, bueno, Graciela va a abrir una tienda, es su ilusión, pero de tal ancestro tiene miedo al éxito. De tal vida se juró no confiar nunca más en el ser humano. De tal... Eso lo llamamos clarividencia y es tan mal llamado. No es clarividencia. Es leer el ADN vibracional del 90% que podríamos llamar inconsciente, colectivo. Y ese es el que manda. Porque ese es el que está presente en la caja de resonancia, que es el chakra del corazón. Entonces, cuando hablamos de mediunidad, no hablamos de ver el más allá. Hablamos de ver el más acá. Pero el que tú no quieres ver, el que el otro no quiere ver, o el que uno mismo dice... Porque a mí me pasaba de pequeña. Yo veía a una persona, se me borraba, veía como un lagarto verde. Luego vino la famosa serie V. Entonces, te acordarás, en los 80. Y entonces, yo sabía que se me borraba en verde, mal íbamos. O traiciones, matrimoniales, o estafas. Pero yo no supe jamás, hasta los 31 años, lo que era un draconiano o lo que era un anunaki. Porque no tuve esa cultura hasta que llegaron a mí los libros. Pero sí sabía que verde, igual a problema. Entonces, en un principio, la gente tiene que ir tomándose su propio diccionario y ir confiando en su voz, porque hay cosas que uno las escucha, que es el clariconocimiento. Y tú no sabes, porque no lo puedes expresar. Fuera de aquí, o ve para allá. Pero si no lo haces, hay aprendizajes. Y si lo haces sin saber qué va a ocurrir, se abren caminos. Y eso es el auténtico canal. La unión del sistema límbico con el corazón. Cuando realmente todos lo tenemos. Todos tenemos esa voz que te dice, no confíes, confía, atrévete, no lo hagas. Y yo misma, la primera. O sea, la primera. No, pero esto con amor lo arreglo. Esto está fatal, pero yo le pongo ahí cuatro bolas de Reiki, tres cuarzos, no sé qué. Y no lo arreglas, porque no es no. Y sí es sí. Entonces, no es tanto cuando empecé. Dice mi madre que empecé con cuatro años a decir todos los que se morían cada día, porque los veía. Porque, claro, el mundo más próximo era el mundo del otro plano, de la muerte. Después, empecé a canalizar con cinco o seis años a la China. A los treinta supe que era Kuan Yin. Después, vinieron los galácticos, que me enfadé con ellos porque no me gustaba el mensaje que me daban. Entonces, me dijeron que mi mamá no viviría, que mi padre tampoco, que me centraron en la Tierra. Y yo dije, pues si me vienes a traer malas noticias, no eres de luz, fuera. Y ahí me negué a toda la parte galáctica. Bueno, yo creo que hasta los treinta y cinco o cuarenta no les hice caso. Era como, Madre María me podía dar disgustos, pero los galácticos, esos los tenía atravesados. Después supe que venía de otras vidas y de otros tiempos. Entonces, claro, ahora tenemos programas como el tuyo. Tenemos internet donde hay un montón de información. También hay desinformación, pero hay buenos libros que en los años setenta y ochenta en España apenas había. Ustedes en Argentina iban muy adelantados. La editorial Kier hizo maravillas. Hizo libros magníficos que a mí me los compraba mi papá del mercado de segunda mano de libros de alguien que nos había vendido. Mira, la espiritualidad y no sé qué. Y yo me lo leía. Ah, soy normal, soy normal, soy normal. Pero eran libros editados ya en el año sesenta y cincuenta. Igual que en Venezuela con Coni Mendes y la metafísica. Entonces, ahora hay mucho curso, mucha información sobre el otro mundo. Pero no hay asentamiento de la responsabilidad que implica y hasta dónde puedo hablar. O a dónde a veces, por mucho que amemos a alguien, tenemos que respetar el aprendizaje. Porque si lo evitamos, esa persona no crece. Así es, así es. Elsa, yo empecé este programa justamente porque me dijeron que lo tenía que hacer. No porque yo naturalmente me animara por ahí a hacerlo. Y cuando te escucho, si bien verdaderamente yo no he vivido toda esa experiencia que viniste haciendo desde pequeña, comprendo que ahora se están mezclando cosas. Se están mezclando porque, obviamente, la información que se nos va haciendo cada vez más abierta hace como una moda también. Sí, el plano mal llamado espiritual, porque en realidad sería el plano de conciencia, va por ondas. Acuérdate, vino el reiki, todo el mundo reiki. Vino los cristales, venga. Luego vino el 2012, venga. Ah, el calendario maya. Luego el cristal de Andara. De hecho, es agotador porque uno tiene que tener un presupuesto y una mochila llena de cacharros porque si no tienes todos los cacharros, no puedes conectar. Yo me parece impresionante un cuarzo así, un no sé qué. Cuando con un cuarcito así uno puede abrir todo el reino cristalino, ¿no? Otra cosa es que te llame una piedra y tengas el amor de tenerla, ¿no? Pero que si el corazón y el sexto chakra no van en un solo canal, todo lo que yo canalice voy a dudar de mí porque no lo puedo enraizar. Exactamente, exactamente. Bueno, como decías vos, sucedió también con las constelaciones familiares. Sí, ahora es plena moda. Sí. Es plena moda y de repente uno ve inclusive que hay personas que en un fin de semana ya están listas para hacer constelaciones familiares. Bueno, entonces, a lo que voy es, me gustaría que vos, que siento y sé que sos una persona que tiene toda la experiencia de todas las maneras posibles, porque las has vivido, las has sentido, las has experimentado emocionalmente, pasado por tus miedos, por tus inseguridades, y, por tus amigos, 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 yo para mí, esa es la parte que más te hace fidedigna en todo esto, ¿no? Y cómo poder a la gente clarificarle esto de qué es mediunidad, qué es canalizar, qué es percepción, ¿sí? Percepción e intuición, es decir, que no se haga todo un amigo claro. Bueno, primero, todo puede ir junto o puede ir separado, depende de la persona. Normalmente, los niños de 0 a 7 años, todos tienen la mediunidad abierta, porque cuando el bebé nace, nace sin la parte frontal, se va desarrollando a partir del tercer 4 mes, que es cuando empieza a cerrar el cráneo y es cuando empieza a disociarse del plano energético. Entonces, normalmente los niños, en su mundo imaginario de juego, conectan mucho con el otro plano. Pero se les dice, no inventes, no cuentes, te van a rechazar, no tal. Y hay un punto, también por los terrores nocturnos, porque yo me acuerdo de pequeñita ver toda la habitación que se quedaba a oscuras y verme unas manos en el cuello, oír un idioma raro, y ese día yo me levantaba con unas ojeras reventadas. A la noche siguiente, venían unos señores transparentes, me llevaban a lo que ahora es una ciudad interterrena, en aquel momento no sabía lo que era, tenía 6, 7 años, me pasaban luces de colores, y al día siguiente estaba yo estupenda, ¿vale? Porque había estado en un quirófano de luz. Con lo cual, imagínate, el pum, 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 era un descoloque, ¿no? Yo tuve un protector que le amaré toda la vida, que es el doctor Cohen, que era un vecino, y mi mamá, claro, con aquella época no había, ¿de quién se hablaba con esto? Con las gallegas. Las gallegas tenían tradición de brujería, de magia, y nuestra portera era gallega. Y le dijo, mira, es que la niña, todo lo que me dice, pues la mañana se cumple. Y entonces le escuchó la hija del doctor Cohen, que también era psiquiatra, y le dijo, llévase la papá, veremos si puntualmente es la apertura infantil, o realmente ella tiene el canal abierto. Y ese señor me dijo, me hizo nada, me puso una bola de cuarce en la mano, me dijo, ¿qué ves? Dije, te oí el arco iris, me dijo, la niña ve. Ese fue el test psicológico. Y él me enseñó, en aquel momento, algo que yo pensaba, ¡qué pesados son! Me decía, cierra el aura, sella la habitación, pon los arcángeles, pon un límite. Y decía, ¡qué pesados! Pero si no pasa nada, si no pasa nada. Ahora, con 55 años casi, me doy cuenta del gran regalo que me hicieron, porque me mostraron el lenguaje de la vibración. Es decir, no importa lo que veamos, lo que importa es qué hacemos con esa información. Si yo no estoy preparado para recibirlo, me puede girar como un calcetín y me puede desubicar. Entonces, por eso es importante que entendamos que una cosa es cuando yo entro en un estado meditativo y abro el canal, por meditación, por cuarzos, por cuencos, por sonido, porque estoy en el mar, o porque estoy en un día de neutralidad absoluta, o hay una tormentita solar, ¿vale? Y ese día recibo un mensaje, un pensamiento, un poema, un escrito, o veo un ser de luz. Esos son el otro plano que viene a mí y me trae una enseñanza. Y ahí yo puedo estar cornuda, triste, pobre, tal, lo voy a recibir, porque quien sostiene esa frecuencia son los seres que vienen. Tanto si es un ser de otro plano difunto, como un ser de otra raza estelar, un árbol, un cuarzo, un caballo, porque es él que con su amor me transmite un mensaje. Y otra cosa es que yo quiera controlar por dónde viene el mensaje. Y me ponga a meditar 200 inciensos, 300 horas, pero yo estoy muy enojada porque no me gusta mi marido, no me gusta mi empleo, no me gusta lo que hay, yo ahí no voy a conectar. Cuando hay tristeza, dolor o rabia, no se conecta. Entonces hemos de entender, porque es muy sencillo, porque mi corazón está así, cerrado. Y al estar cerrado no puedo expandir porque estoy preocupada, porque me acaba de fallecer un pariente, me acaban de despedir. Entonces es importante darse un tiempo. Mi vida se ha ido al traste porque ha ocurrido algo, pero mañana seguiré igual. Deme 24 horas para llorar mi duelo y luego pregunto. Entonces es importante en el otro plano acotar. Un medium no ve el futuro. Un medium lo que escucha son mensajes de otras realidades. Por Hollywood tenemos la idea que son los muertos, pero no. Puede ser un árbol, puede ser una casa. Por ejemplo, el fin de semana José Luis y yo teníamos un congreso de enfermedades mentales y cuando yo salí de casa me noté como un golpe en el timo, porque se capta muy fuerte. Dije, uy, ya tengo un regalito. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo iba feliz a hacer lo que iba a hacer, iba abierta, sin mi aura. Alguien le dio rabia que estuviera en el congreso o alguien no le hacía gracia algo que hice, pensó en mí con envidia, dolor o rabia y yo, pum, la percibí. Entonces, es muy importante entender que, bueno, sí la percibí y sí me molestó, pero no me entró. Entonces, uno tiene que pararse, se va llenando de luz todos los chakras, va formando una esfera y pregunta, ¿esto es mío? Y te dicen, sí, hay tormenta solar. Hoy te vas a acordar del día que decidiste odiar a tu mamá. Pues lo arreglamos, por lo que sea. Concelaciones, registros, una carta al perdón, lo que sea. O no, no es tuyo, es una nube negra de dolor con la que chocaste. Pues la limpiamos con los violeta y fuera. O sea, el primer paso, sea el que sea, es siempre pararse y preguntar de dónde viene eso. Es muy importante. Porque si no, al final todas las señales las queremos interpretar y ahí sí podemos perder la cordura. Es lo que dices, es muy importante. Tranquila. Es muy importante, Elsa, y nos, como siempre digo, ¿no? Tenemos que leer el campo todo el tiempo y obviamente tu tos no es casualidad. Obviamente. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, la tos de hoy llevo tosiendo todo el verano. Desde que la doctora Angélica me llamó a acudir, empecé a toser. Y me he quitado, gracias a la tos, 200 memorias. Todos los miedos a escribir, a hacer biste. Pero ayer me enteré que en verano me dieron una medicina para la alergia de una cosa y produce tos. Así que llevo dos meses tomando algo que no debía tomar, que debía ser puntual, y tosiendo como una loca. Pero no importa. Gracias a eso, ordené mucho el fondo de armario. Entonces, eso es importante. Hay una película muy hermosa, quedó más discreta. En la época de Harry Potter se llama Los seis signos de la luz. Y es un chiquito que tiene regresiones espontáneas. Y en esas regresiones, el lado oscuro le da como tres días para hacer cosas o la tierra quedará oscura, ¿no? Entonces, es muy bella esa película porque enseña realmente eso que tanto tememos no es real. Juegan con una novieta que él tiene para que le haga chantaje emocional. Si haces esto, te dejo. Un hermano que se fue de la universidad y está mintiendo, al final le amenaza. O sea, el lado oscuro solo tiene tres cartas, son muy pesadas y siempre juegan las mismas. Y yo cuando hablo del lado oscuro, no me refiero a difuntos, ni satánicos, no. Las personas que trabajan para que los demás no crean en sí mismos. Los podríamos llamar fuera del amor divino. Entonces, siempre trabajan con la tristeza, el dolor y la rabia. Se estropea el calentador, el coche y cuando tú estás, ahí te entra toda la densidad. Si tú confías en ti, aunque tengamos todos nuestros miedos, yo la primera y tengo muchos, y dicen, anda, ya están aquí los pesados estos, otra vez el calentador o la porra. Bueno, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y el lunes lo arreglo. Si no te enojas, no pueden entrar. Y eso es muy importante, porque el medio siempre tiene que decretar como un mantra por la mañana y por la noche cuando va a dormir, y más en estos días de club, sé que hay tanto movimiento, tiene que decretar que yo soy amor divino. Yo, mi cuerpo, mi aura, mi hogar, es amor, y todo el mundo que venga en amor es bienvenida. ¿Qué ocurre? Que les da alergia. O sea, quien no viene en amor ya no entra, porque el universo respeta las decisiones, las elecciones. Y nosotros elegimos estar en la planta quinta, que es el amor. Y nosotros lo hicimos en Gerona, en un retiro. Había una señora que todo el rato me tiraba chips al cuello, y yo los quitaba, y no dije nada. Y alguien lo vio, porque había más gente que estaba viendo al meditar. Y le pusieron un muro, y la otra se puso más rabiosa, tiró más cosas. Entonces dije, no, no vamos bien, vamos a decretar que todo el mundo en el amor es bienvenido. O sea, fue el descanso, limpiamos la sala con aromas, y decretamos eso cuando la gente vino. ¿Qué ocurrió? Entró la señora a clase, y dijo, ay, no, no sé, yo creo que ya, para mí por hoy es suficiente, ya terminé el curso. Yo les dejo acá y que terminen bien. Se fue. Porque lo que ocupa una frecuencia, no lo puede ocupar nadie. Por eso es tan importante que el médium se trabaje toda la herida de desvalorización, para que lo que vea no se lo tome como culpa suya. Y eso es muy, muy importante. Ahora las almas que se van de la tierra se van directamente a los templos intermedios o a la luz directo. No existe el astral como lo conocíamos en los años siglo XVII-XVIII, donde había una capa muy densa que cruzar, y muchas personas que fallecían bruscamente no alcanzaban ese lugar. Ahora puedes sentir una voz, un aroma, y saber que hay alguien ahí, pero ya no es esas imágenes tan duras de los años 70 o 80. Realmente a partir de 2012 la tierra cambió de lugar y es muy diferente. Y hay que diferenciar que el médium también puede captar la energía de una casa. O sea, tú puedes entrar a una casa y encontrarte mal y sentirte mal, porque los pensamientos y las acciones son resonancia. Al igual que un caracol de mar tiene el sonido del mar de tantas veces que pasó por él, y no está la playa en la caracola, cuando yo voy a comprar una casa o voy a cenar a la casa de alguien, puedo leer las peleas que ha habido antes, incluso lo que ocurrió en el terreno en el siglo XV. Entonces es muy importante cuando nos trasladamos a un lugar, hacer una meditación antes, llamar al Deva, al ser de luz, la frecuencia de esa casa, para qué hemos comprado esa casa, qué necesita de nosotros, y antes de empezar obras, o limpiar, o mudarnos, alinearla con nuestro corazón. Absolutamente de acuerdo. Me estás leyendo lo que yo quería hablar contigo. Elsa, bueno, por supuesto, cada gente va mandando mensajes, están agradeciendo que estés en el programa, hablan de lo interesante que es todo lo que nos estás comentando, y yo quisiera pedirte esto que terminaste de decir, de que estamos ante un momento diferente, en razón de cómo sucede para las personas, para las almas que van desencarnando en este momento, lo que acabás de decir es muy importante, quita mucha angustia, o quita mucha presión, eso fue muy importante. Y me gustaría que nos abras un poco más de información sobre este momento planetario. Es que hay que entender que la Tierra es quien cambia de dimensión, quien deja de dar un servicio como escuela de dualidad, y quien nos invita a nosotros a responsabilizarnos de nuestra energía. Y cada vez se acelera más el tiempo, se acelera más, porque cuando estamos acelerados, no podemos contestar desde la educación, desde las creencias, desde lo correcto, sino que sale el instinto. Y el instinto te muestra si estás en paz o estás en guerra. Cuando te apretan, es cuando uno saca y lo sacaría todo. Entonces, hay personas, almas, que deciden que no pueden con tantísima velocidad. Yo no sé tú, pero la sensación que tenemos es que ha pasado un año en una semana, porque fueron tantas decisiones y venga y dale, y venga y dale. Entonces, hay almas que deciden abandonar el planeta para seguir un ritmo más tranquilo en otros planos de dualidad. No es inferior ni superior, para nada. Aquí no hay elegidos, aquí no hay quien hace la ascensión o no la hace. El amor incluye, lo incluye todo. Por lo tanto, imagínate que hace miles de millones de años los seres de luz no vinieran al rescate de la Tierra porque éramos brutos. Entonces, no estaríamos donde nos encontramos, ¿no? Ni habían venido filósofos, ni matemáticos, ni médicos, ni toda la gente que trajo conciencia durante miles de años al planeta Tierra. Entonces, es un momento histórico porque nos van dando como baños de luz que te quitan toda una coraza y tú no sabes por qué de golpe estás sintiendo más, te vuelves más vulnerable, no puedes resistir más algo y es porque se han ido todo ese cartel de creencias sobre el que yo me sostenía y estoy naciendo yo y ha llegado un punto que estamos tan descolocados que es como morir y renacer para que tengamos la oportunidad de volver a elegir cómo quiero vivir, cómo quiero mostrarme, cómo quiero... porque gastamos muchísima energía en auto-mentirnos y en dañarnos, en postergarnos, en sacrificarnos y todo es cultural, es totalmente cultural porque hay, incluso en la Tierra, hay países que están en el año 5000, otros en el 3000, otros en el 4000, los otros en el 2000, la multidimensión en la Tierra está... yo no sé qué están haciendo en un pueblo al lado de Pekín en este momento, ni tú tampoco. Entonces, tenemos la idea que la multidimensión son seres de otro plano, que eso es canalizar, es decir, cuando yo ya voy resolviendo en mi vida que mis chakras ya no solo rigen mis órganos, sino que ya emiten una frecuencia, esa frecuencia se va ordenando, no quiere decir que no quede por ordenar, sino que ya empiezan a emitir un hirito de color, que es lo que llamaríamos la conciencia cristal arco iris y empieza a abrirse ese canal que llamamos Prana que desarrolla lo que más llamamos toroide o Merkava, cuerpo de luz, porque es un progreso más grande. En realidad, en el mundo real, mi orden mi amor propio, mi autocuidado me va relajando y al relajarme mis vínculos con la naturaleza se amplían y puedo captar más realidades y eso es lo que llamaríamos canalizar. Que no es clarividencia, es siempre en presente, nunca en futuro y los mensajes, por ejemplo, los que yo recibo, aunque me digan esta semana les va a doler las rodillas porque pum, 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 es presente, porque ya viene de algo que ellos ya iniciaron que es una tormenta solar hace 15 días. Entonces, hay algo que se ha puesto muy de moda que son los registros clásicos, que es una grandísima responsabilidad porque es entrar en lo más sagrado de una persona, es leer el ADN y por ejemplo, el método americano que tiene una oración, algunas escuelas, pone, me hablo a recibir el mensaje de todos los maestros. ¿Qué ocurre? Cualquier ser del universo, dual o no dual, es un maestro porque de todo aprendemos, pero puede desarraigarme totalmente porque me lleva a, wow, soy un ser pleiadiano lleno de amor, tengo una misión galáctica, patatín, patatán, bueno, pero aquí te llamas paca, tienes dos niños, tienes que pagar el alquiler y tienes una responsabilidad que se llama comer y dormir y nutrirte y ducharte. Entonces, en ocasiones no es que la herramienta sea mala, sino es algún pequeño detalle. Entonces, es muy importante aprovechando tu espacio que la gente acote la pregunta. En la cuántica, porque en realidad los registros, las constelaciones, el arte, todo es cuántica, todo es abstracto y donde pones el foco nace algo. Pues en la cuántica ¿desde dónde entro a los registros? Desde el control, a mí me llaman. Ay, ¿me puedes mirar a mi hijo? ¿Qué le pasa a tu hijo? No, es que no lo veo bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? 50 y pico. No, mira, cariño, no, ni que tenga tres. Ya, pero es que yo soy su madre y no me gusta su novia. Ya, pero a él sí, es su aprendizaje. Claro. Ah, suelta. O sea, yo lo comprendo, comprendo el amor, yo soy madrastra y lo comprendo, ¿vale? y no quieres que sufra, pero no, o sea, ya no es tu niño. Incluso un bebé hay que pedir permiso a su ser de luz para abrir su campo energético. Porque cuando abrimos, abrimos desde el campo emocional y en el campo emocional hay juicio. Lo que yo quiero que sea, como quiero que sea, o lo que yo creo desde mi concepto de amor, que esa persona debe vivir para no sufrir. pero esa persona tiene un plan de alma con su familia, con su barrio, con su planeta, que yo no controlo y no tengo el derecho a desviar ni a entrar. Entonces, cuando hablamos de mediunidad, de canalización o de registros, es muy importante hasta dónde puedo llegar. O sea, yo con los años lo primero que pregunto, incluso cuando tengo el permiso del hijo, del abuelo y de todo el mundo, pregunto, ¿hasta dónde puedo leer? Para que los seres de luz me digan hasta aquí. Porque puedes verlo todo, pero pueden no elegir ese camino o no. Son futuribles. Entonces, yo no puedo decidir si me he de comprar una casa o una pareja por un registro acásico. Porque un registro es una vibración que vibró un sismógrafo. si no hubo terremoto, no hay anclaje. Eso lo tendré que elegir yo en mi libre albedrío. Lo que ocurre es que culturalmente nos da tanto miedo, tantísimo miedo a la libertad, que lo que hacemos es acudir a quien sea una maravillosa tarotista, que hay maravillosas tarotistas, astrólogas, medio, un canal, quien sea que diga sí a lo que yo quiero ir y normalmente van a decir que no o quien sea que decida por mí porque esa es la culpa de la Antonia, no es mía. Y lo que nos está doblando la tierra ahora es a que empecemos a dormir y a tener sueños de ciertas épocas porque es la forma que comunicamos con el corazón y diga, mira, aquí decidiste no confiar en el masculino, aquí decidiste rechazar a tu hermana, aquí, para que ordenemos los canales y la canalización y la visualización y la clariodiencia, hay gente que es auditiva, hay gente que es kinésica, que es física, nacen del orden porque si no entro en la interpretación y cuando interpreto ya estoy poniendo caldero de mis emociones. Así es, así es. fíjate que normalmente la gente tiende a depositar en alguien, en otra persona, en lo externo, como vos decías, en una muy buena tarotista, en un muy buen astrólogo, numerólogo, lo que fuese, y la verdad es que uno debe escuchar, es correcto, pero tiene que pasar por el sedazo luego y ver qué le resuena internamente y qué no, y no tomarlo todo literalmente, ¿no es cierto? Pero es por la pregunta, porque si yo voy a un tarotista o un numerólogo y los hay maravillosos, es más, suelen tener mucho más respeto que la famosa nueva era, porque ellos saben lo que pueden abrir y lo que no, son más respetuosos, ¿vale? Sí. Yo les voy a preguntar qué, ahí está el tema, o sea, yo voy al numerólogo y le digo, oye, ¿qué herramientas dispongo para afrontar este quirófano? No le voy a preguntar ¿va a ir bien o va a ir mal el quirófano? Voy a vivir, voy a morir, o sea, se trata de cómo puedo, cómo he llegado aquí, yo siempre cuando pregunto, para mí, yo tengo tres preguntas, en la mañana cuando me levanto, tanto a la niña como a mis seres de luz, ¿cómo estoy hoy? ¿qué hay para mí hoy? ¿hay algo que no haya preguntado y te vas a ver? Y la segunda, si me ocurrió algo gordo, un disgusto, un desapego, ¿cómo fue que no lo vi? ¿dónde está la fuga de energía? Pues mira, tienes miedo a ser visible, tienes miedo a ser tú, tienes miedo a tal, o estabas muy enojada y atrajiste con el otro enojo, o sea, ¿qué parte de mí abrió la puerta a esa energía? Correcto. No pregunto el camino. En general, Elsa, la gente tiende, no digo que esto sea siempre, tiende a que le digan dobla para la derecha, agarra por la izquierda, hace esto, y en realidad lo que está haciendo con eso es que el otro viva su vida, que esté experimentando lo que le toca experimentar a ella, entonces, siempre, en mi caso, cuando una persona me pregunta, por ejemplo, para comprar una casa, y si el número de la casa es el correcto, primero le digo, vos tenés que entrar a la casa, ver la casa, sentir la casa, y ver qué resonancia tenés con la casa, después vamos a hablar del número de la casa, y qué ese número te está transmitiendo a vos para ver cómo te sentís vos en relación a eso, y esto va a lo mismo si conoce a una supuesta posible pareja, ¿esta persona es para mí? no, 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 lo de la pareja es tremendo porque yo me acuerdo con 14 años a un chiquito de la escuela me hizo gracia y yo, en aquel momento, la forma de bajar los registros era muy metódica, me habían enseñado los cabalistas, yo puse todas mis velas, mis llamados, llamé a mi guardián, mi guardián de registros, el que llevaba mi libro de la vida, subí la torre para arriba, saqué el libro que me dijo, lo abro y estaba en blanco, y digo, acá no pone nada, y el guardián me dijo, es que es tu libre albedrío, yo muy, muy aries, muy enfadada, llamé al arcángel Chamuel que es el que calma a mi aries, y yo llamé, comprobé que era él, digo, acá qué hago, puedo salir con él o no, y me dijo, tú qué sientes, y yo, me enfadé tanto, digo, o sea, llevo dos horas meditando para que me digas tú qué sientes, y Chamuel se reía, pero se reía, porque arriba hay muy sentido del humor, impresionante, y me decía, es tu vida humana, nosotros aquí no tenemos nada que decir, y me quedé así como, pues, 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 entonces, ¿para qué? ¿para qué? y él me decía, es que esto es para las cosas de la tierra, para las cosas importantes, no para una experiencia de 15 años, entonces, entendí, porque yo venía de un hogar de unos padres separados, que aquí en España esto no existía, tenía que ocultarlo con mis amiguitas, ahora, ahora, estoy en una experiencia matrimonial, y no tengo dónde agarrarme, porque vengo de mis abuelas divorciadas, entonces, el que sea un éxito es una cosa rara en mi familia, ¿no? entonces, claro, nosotros acudimos aquí, porque en realidad no tenemos una, como dirían los jueces, una jurisprudencia donde ordenar eso anteriormente, ¿vale? Pero, en realidad, no es tanto miedo, no acudimos por miedo, acudimos para que nos confirmen, porque da tanto respeto, hemos estado millones de años controlando que no vinieran en los dinosaurios, la inquisición, los colonizadores, en los, el rey tal, el rey cual, que ahora el cambio de paradigma es, creo, y se abre el camino, si a mí me han enseñado a temer el camino y a controlar lo que no entre nadie, entonces, hemos de ser amorosos con nosotros mismos, porque es un cambio de mentalidad, entonces, y para que se den las sincronías, no puede haber control, tenemos que soltar, entonces, a veces yo les digo, amigos, por la noche, mañana, digo, dile a tu, vete a dormir, dile a tu yo superior que te muestre mañana el camino, se me quedan mirando como si estuviera loca, pero me dicen, ah, pues lo hice y vino un cliente y se lo llevó, bueno, o sea, dejemos que el universo actúe, soltemos el control, es muy nuevo, es una forma muy nueva de vivir, pero es la que se nos pide, que es lo que los ingleses llaman el surrender, ¿no? cuando te rindes dices que sea lo que Dios quiera, pero en vez de llegar, a llegar ahí como la del viento se llevó, mañana pensaré algo, porque toda mi vida es un drama, pues por la noche tengo una ilusión, hice un proyecto que salga a un lugar donde lo pueda desarrollar si es bueno para todos y se abre, tan sencillo como eso. Totalmente de acuerdo, Elsa, para que no nos quedemos con las ganas, igual te cuento, yo sé que tienes una agenda muy apretada con muchos viajes, pero sabés que esta no va a ser la última vez, sino que espero que tengamos la oportunidad de que sigas participando dentro del programa, ¿eh? nos vamos a ir comunicando. Alguna vez, sí, cariño. Porque verdaderamente me encanta poder tener este ida y vuelta contigo, pero me gustaría que, si se puede, resumir en unos minutos un mensaje específico para este momento, porque de repente yo veo, porque recibo todo el tiempo en mis clases, con gente que me va escribiendo, que se, ¿viste cuando se dice se ahogan en un vaso de agua? Algo así. Bueno, yo no sé si es el momento mundial, pero tener sentido común hoy en día es ser extraterrestre, de verdad, porque yo, a mí, a mí me criaron, soy nieta de aristócratas con 16 cuchillos cubiertos, lo mío fue un exceso y vivo en un pueblo de mar, de marineros, o sea, que imagínate la maestría, el contraste, ¿no? Pero hay cosas que, no sé, a veces pienso debo ser súper dotada porque es de cajón que no cabe en esa pared y ves al otro ahí, y no lo entiendo, entonces, yo no sé si es que estamos atontados por el celular, porque el otro día en Polonia, en un viaje, estaban todos ahí enviando la foto del salto que habían hecho y se estaban perdiendo un paisaje único que estaba en la ventana y dije, suelten el móvil, miren el mundo, porque no vamos a volver a pasar por acá, había gente de Chile, de Argentina, de Uruguay, ni yo misma voy a subir porque no sé en qué carretera estaba, y ya la noche lo mandamos, entonces, culturalmente, es como que el que tener información es tener poder y si la paso enseguida, pues soy más rápido y no la analizamos, a la Jennifer López la han matado ya 15 veces y la pobre tiene que salir y decir que está viva, ¿no? Porque es copia y pega, copia y pega, copia y pega, entonces, eso es un masculino activo, desbarrado, tanto en hombres como mujeres, que nos aísla del auténtico femenino que es la no acción y la recepción, para hombres y para mujeres, raramente comemos conscientes de comer, yo ahora, como José y yo vivimos juntos, trabajamos juntos, decimos, ahora comemos, de lo otro hablamos después de comer, porque si no llega un momento que comes, imprimes, telefoneas, lavas al niño y preparas la plancha de no sé dónde y eso nos aparta totalmente de la esencia, ¿qué ocurre? que cuando hay que hacer una acción la hacemos en piloto automático y al hacerla en piloto automático nos equivocamos y luego hacemos 30 acciones para corregir eso y para corregir eso y al final no sabemos cuándo empezó a desbordarse, hay que volver un poquito a los tiempos sagrados tanto en hombres como en mujeres ahora como de 9 a 10 no hago nada leo un libro veo una película o simplemente miro el techo para tener tiempo de integrar porque si no tanta información tantos libros tantas iniciaciones el cerebro es un músculo y hay un momento en que se rompe y ya no puede pensar con la lógica porque está hiperactivado y luego también la no aceptación de la edad o sea cualquier cosa que te vendan para tener 20 años menos todo el mundo se lo compra no sé si le sucede en Argentina soy una persona en un viaje espiritual buscándome a mí mismo pero no puedo aceptar que ya tengo caras porque tengo 55 bueno una cosa es ponerse bonito yo no digo que no pero es que ha ganado el maquillaje pon el vídeo que tú quieras todo el mundo se maquilla uñas y maquillaje ya nadie piensa entonces es un momento de transición de ebullición donde hay que volver al centro y volver al centro es incluso cuando yo me enfade contigo decir te aprecio tanto que necesito unas horas para calmarme porque si te respondo ahora te voy a embestir y como no me acuerdo porque nos hemos peleado vamos a darnos un tiempo hay que volver a los tiempos a los espacios de los tiempos de integración totalmente de acuerdo contigo es como decir que es estar en el ojo de la tormenta y no importa si están volando carteles si está tú te quedas en el centro de la tormenta y y se puede y eso es posible y evidentemente todo en el ingreso de este milenio este milenio nos muestra que la emoción es el tema justamente y que nosotros necesitamos por sobre todas las cosas mantener ese equilibrio que para cada uno será de forma diferente que cada uno de las mismas heridas pero en mil idiomas exactamente exactamente y la verdad que otra cosa Elsa es que la importancia de dejar de quejarse de los padres de la familia de lo que le pasó de culpar a otros de tirar para afuera me río porque en un seminario Stefan Hausner dijo si vamos para atrás todo es culpa de Dan y Eva y todos estamos conectados con ellos en algún átomo entonces vamos para adelante o sea usemos la sistémica no para el trauma hay traumas y se han de abordar pero se trata de me doy permiso para vivir mi vida porque eso es lo que me sana el ir a la justicia no es real no siempre hay justicia o sea lo que me ocurrió me ocurrió y la vida justamente me compensará con otra cosa pero no a lo mejor por el camino que yo quiero cuando yo quiero hablando hace dos días con Angélica Olvera con la doctora Angélica que la amo con locura le decía yo es que la diferencia entre los institutos Hellinger los que hay por el mundo y el grupo CUDER es porque allí es la semilla de cómo vivir en amor porque Berger Hellinger no era un era un terapeuta era un filósofo y él mostró una forma de crear puentes de unión por lo tanto vamos a aplicarlo a las cosas que de vez en cuando hay un trauma ok pero y si podemos construir un mundo para no llegar al trauma esa es la diferencia ¿no? entonces es eso el pararme y que yo no siempre soy la víctima de lo que está sucediendo para nada yo no soy a veces soy daño colateral o o paso para ahí para mostrar que hay otra forma de vivir y si yo me tomo todo como víctima al final no me podré levantar porque somos humanos y los duelos hay que colocarlo totalmente de acuerdo y justamente como en los números del del 1 al 9 el 5 está en el centro y el 5 es el humor la base fundamental es poner humor a la vida es reírse de un montón de circunstancias yo me acuerdo una vez que salí a dar una una charla en un lugar que estaba repleto y y y me abataté y casi me caigo y en ese momento dije bueno ese es mi número 5 que a veces no sabe dónde está parado y entonces ahí empecé la conversación esto quiere decir que cada uno puede elegir si quiere engancharse con el drama con un policial con uno de terror o quiere ir a uno de humor pero ese número 5 Graciela viene de que tú estás en paz contigo y que aceptas tus imperfecciones o sea yo me acusaban al principio yo no creé el canal para hacer youtube no existía ese término yo empecé en el año 2010 era para que mis alumnos tuvieran las clases y las meditaciones y las pudieran compartir y luego eso creció y pues estamos donde estamos ahora y me vino gente en el año 2016 necesitas maquillaje necesitas no sé qué necesitas un cartel y dije para cuando me hayan puesto esto el mensaje ya no vale porque la tormenta solar es ahora yo no necesito salir una vez estaba ojerosa y me dijeron que si era extraterrestre oscura porque tenía ojeras y una argentina muy divertida dijo con un marido como el que ella tiene también tendría ojeras y yo les dije señores acabo de pasar el COVID y estoy reventada o sea no somos dioses somos señoras que estudian que se trabajan y que comparten lo que les funciona tenemos días buenos y tenemos días malos ya basta de líderes ya basta de sectas mi querida Elsa nos queda corto el programa llegamos al final con más ganas de seguir y obviamente quedaremos para otro momento cuando así se disponga te doy infinitas gracias ha sido un inmenso placer tenerte en Mensajeros de la Mundo gracias a ti y a todo el soporte de Radio Mantra por todo el esfuerzo de todos estos años gracias Graciela de corazón hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo